Llegué un momento a pasárseme 20.000 cosas por la cabeza, me encerré en un círculo negro, por así decirlo, muy negativo. He pasado ese bache tan malo que tuve. Animo a todo el mundo que pase por momentos así tan difíciles, a que dé el paso. Cruz Roja te escucha La Palma, 661-620-926. No nos hemos ido, seguimos escuchándote. Si lo necesitas, llama. Me encontraba sin ganas ni de vivir. Para mí, derrotada, no sé si no llorar, en hablar, en pensamiento, en pensar las cosas de distintas formas, no agobiaba tanto como me agobiaba por una pequeña cosa. Cruz Roja te escucha La Palma, 661-620-926. No nos hemos ido, seguimos escuchándote. Si lo necesitas, llama. Y me encontraba muy mal. La verdad que me encontraba muy mal anímicamente. Vamos, es que pensaba que el mundo se me había caído, se me había terminado. Ahí ya no iba a seguir. Están siempre ahí para decirte todo va a salir bien, no se preocupen, no sé. Es que ya se ha creado un vínculo que la verdad es que da gusto, da gusto venir. Cruz Roja te escucha La Palma, 661-620-926. No nos hemos ido, seguimos escuchándote. Si lo necesitas, llama. Tuve que acudir a Cruz Roja porque me sentía muy mal. Estaba bajando muchísimo de peso, estaba muy triste. Pensaba que llevaba el volcán a mi casa también y que nos teníamos que marchar también. Entonces ya no era capaz de, por mí sola, salir adelante. No estoy en el pozo que estaba tan hundida porque realmente estaba hundida. Cruz Roja te escucha La Palma, 661-620-926. No nos hemos ido, seguimos escuchándote. Si lo necesitas, llama.